¿Qué tal están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Luis Solares y a continuación en Guatefútbol Live, junto a un selecto grupo de profesionales, analizaremos, debatiremos y comentaremos los temas más importantes del fútbol de Guatemala. Saludo con mucho afecto y cariño a Javier Eduardo Pineda. Javier, qué gusto compartir contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañeros y qué tal seguidores? Gracias por acompañarnos una vez más acá a hablar de fútbol con nosotros. Jonathan Tamayac, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Luis? Un placer también estar con vos y con cada uno de ustedes y en especial pues a los que se comienzan a conectar en esta nueva transmisión. Doctor Carlos Eduardo Muray es el director y fundador de Guatefútbol.com. Qué gusto compartir con usted, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Luis, un saludo cordial para todos y bueno, comencemos ya a hablar del apasionante mundo del fútbol. Vamos a entrar en materia porque justamente hace una semana la selección nacional de Guatemala ha enfrentado a la de Puerto Rico en partido amistoso internacional. La Bicolor se prepara junto a la escuadra boricua para enfrentar la eliminatoria rumbo al Guatemala. Ya en frío, Jonathan Tamayac, fuiste el enviado especial de Guatefútbol, estuviste in situ. ¿Qué te ha parecido este partido de la selección nacional de Guatemala? ¿Cuál es tu análisis en frío con toda la serenidad que te caracteriza? ¿Qué tal? Pues bien, ahí sí que fui uno de los privilegiados de haber estado en el partido, pero en sí ya hablando, haciendo un análisis en frío, la verdad que en términos generales las conclusiones son un poco más preocupantes que satisfactorias porque en sí el haber enfrentado pues a la selección de Puerto Rico y haberle ganado por uno a cero, yo sé que muchos pueden decir que una victoria también es importante, pero la cosa es la forma en la que se hizo. Recordemos que Puerto Rico es una selección que su fuerte caracteriza por ser en el béisbol y la verdad que se crearon muy pocas ocasiones, Guatemala dominó, pero la falta de delantero también refleja esa falta de gol que se ha tenido a lo largo de varios encuentros y yo creo que lo único satisfactorio, y hablo pues en sí hablando específicamente de Darwin Lom que es segundo partido con Guatemala que logra anotar, entonces yo creo que es bien por él porque sigue bajo esa misma racha, pero yo creo que va a existir mucho trabajo a partir de ahora cuando se comienza la eliminatoria dentro de dos meses. Doctor Carlos Murales, Jonathan hablaba del análisis que ha tenido en ese partido de Guatemala contra Puerto Rico, pero en la previa el director técnico nacional Amarini Villatoro decía que sería una prueba de fuego y advertía que quizá algunos jugadores no completarían este proceso con ir a enfrentar la eliminatoria. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el que habló del fuego fue Amarini Villatoro y el que juega con fuego tiende a quemarse y yo creo que en este caso Amarini Villatoro se quemó y se quemó porque desaprovechó la oportunidad de ir consolidando un equipo base y se puso a hacer experimentos, se puso a hacer pruebas con jugadores y como bien lo decías, probablemente algunos de ellos ni siquiera van a llegar a la eliminatoria mundialista. Entonces, ¿por qué se perdió el tiempo con ellos? No se trata de que hay que darle oportunidad a todos y que hay que probar a todos. Se trata de que no hay tiempo. Se trata que de aquí al partido contra Cuba no hay fechas FIFA. Se trata de que lo más seguro es que no hayan más partidos de fogueo y entonces lo que tenemos que hacer es consolidar nuestro equipo base, tratar de tenerlo afinado, tratar de tener todos los movimientos automatizados. Y si estamos probando jugadores, los que jugaron ayer no juegan hoy, los que juegan hoy no juegan mañana, entonces va a ser mucho más complicado. Nosotros tenemos una selección cuya base es la Liga Nacional. Los que vienen de fuera son contados con los dedos de una mano y nos sobran. Nos sobran dedos. Así es que tenemos que consolidar un equipo con los jugadores que actúan en nuestra Liga. Y a Marini Villatoro los conoce perfectamente a todos. No sabe quién le puede dar y quién no le puede dar. Y en este caso yo creo que se desaprovechó la oportunidad de un partido que en el papel era sencillo y que en la práctica debió ser sencillo, pero que por los experimentos y por la falta de juego de conjunto y demás se complicó al extremo de terminar ganando solamente por un gol, pues se desaprovechan, como digo, las oportunidades de ir formando un equipo base y de consolidarlo, de hacerlo verdaderamente un equipo que juegue en equipo, que juegue en conjunto. Para eso se requiere rodaje, se requieren partidos. Pero si esos partidos se desaprovechan probando jugadores que después ya no van a estar, entonces creo que no, que no estamos bien. Y por eso digo que a Marini jugó con fuego y se quemó. Ahora bien, algo sí, la semana pasada pronosticamos y yo no dije 5-0 ni 4-0, yo dije una blanqueada. Y fue una blanqueada, 1-0. En béisbol la blanqueada es 1-0, porque son carreras, es en femenino el asunto. Pero de que fue blanqueada, fue blanqueada. Desafortunadamente, por lo mínimo. Un partido que se debió ganar con un marcador abultado, pero nuestro equipo no probó tirar al marco en donde había un guardameta que más estaba haciendo anuncios para alguna marca de llantas de tractor. Era realmente un guardameta de fútbol, pero no le tiramos. Y bueno, afortunadamente Lom anotó el gol, porque si no, qué bochorno. No haberle podido ganar a Puerto Rico. Bueno, en esa línea, doctor, hay que recordarse que la selección de Guatemala, que está en el puesto 131 del ranking FIFA, enfrentó a la 179. Y tomar como precedente que también Guatemala le había aplicado recientemente una dosis de dos veces, cinco goles a cero, a la escuadra boricua. Es decir, que se habían quedado cortos. Cinco a cero, que se habían quedado cortos. Y en el propio Nacional, de hecho, antes de los cinco minutos, ya la selección de Guatemala ya estaba ganando. Y siendo los postes y los travesaños protagonistas en ese partido, metafóricamente hablando. Ahora, Javier Eduardo Pineda, dentro de antes de la selección de Guatemala, apareció Nicolás Rittmeier. Pero, que condiciono la pregunta, porque línea por línea, ¿a quiénes podemos destacar de Guatemala? También debutó Betancur, y lo ha hecho Óscar Castellanos, el patojo quetzalteco, que ahora milita para el chelajómero camposeco, y que su ficha pertenece a Antigua GFC. Pero línea por línea, ¿a quién destacas de este partido de Guatemala contra Puerto Rico? De lo poco que se puede destacar, porque tampoco es que Puerto Rico nos haya exigido demasiado. Sí, claro, no, es complicado decir que alguien destacó en un triunfo de 1-0 contra una selección de Puerto Rico que tiene una tradición beisbolera, de la cual se le ha goleado en partidos previos. Pero bueno, hay que ver qué se rescata. En la portería, complicado decir que Kevin Moscoso tuvo una gran actuación, porque apenas le tiraron. Vamos a ir a la parte defensiva. Ahí hubo dos debutantes, en el caso de Óscar Castellano y Sixto Betancourt. Tampoco fueron exigidos, pero sí me llamó la atención que ambos, a la hora de salir jugando, muy pocas veces lo hicieron con pases cortos, siempre recurrieron al pelotazo. No sé si es porque eso están acostumbrados a hacer o porque esa era una orden directa de Amarini Víator. Pero luego en los laterales tampoco vi algo muy destacado, porque en el caso de Wilson Pineda y Moisés Hernández, que estuvo en el primer tiempo, nunca se le fueron al ataque, nunca tuvieron ese atrevimiento de cruzar el medio campo. Fue hasta que ingresó Steven Robles, que se vio un poco más de profundidad y se tuvo más opciones, más variantes ofensivas. En el centro del campo, el más destacado para mí fue Rodrigo Sarabia, aunque tampoco fue exigido a nivel defensivo. Fue uno de los que trató de mantenerse en el centro del campo, mantener ese orden. Y también, aunque no es mucho su rol, pero también intentó crear juego, porque carecimos de un futbolista que tomara el balón, que distribuiera pases, que creara jugadas para el único delantero, que era Darwin Blanco. Hablamos del otro debutante, que fue Nicolas Rittmeier. Fue chispazo lo que nos ofreció. Quiso hacer algunos desbordes y la jugada que todos recordamos, un tiro desde fuera del área. Pero para ser legionario, que juegue afuera y que se haya hecho trámites para nacionalizarlo, creo que tampoco es que sea la gran maravilla para algo que no hay aquí en Guatemala. Y de cambio entró Marvin Ceballos, que ya sabemos su atrevimiento, ya sabemos la verticalidad que tiene y le cambió mucho la cara al combinado nacional, algo que le ayudó mucho al equipo y que se vio demostrado. De él nació el único gol del partido. Y la delantera, el único jugador en referencia en ataque en la alineación titular fue Darwin Long. Estuvo bastante ansioso, nervioso en busca de la anotación. En momentos creo que se precipitaba mucho a la hora de disparar. Pero a la hora del gol lo hizo muy bien al anticiparse al defensor y definir con un certero cabezazo. Y su sustituto, José Carlos Martínez, la verdad, no sé, que le vio a Marini Villatoro, que por el momento creo que el delantero de Municipal todavía no está en condiciones para vestir la camisola de la Sol y Blanco. Quizás, si me lo permiten, me hubiera gustado ver más tiempo a Robin Betancourt en el puesto de nueve de delantero nato de Robin Betancourt y tener quizá alguna pelota a modo. Me hubiera gustado. Ahora, lo de Ceballos, sí, yo destaco que Ceballos está atravesando un muy buen momento con la selección nacional y también con su equipo Guastatoy. Luis, y solo antes de ello, quiero preguntarte, a dos meses de iniciar la eliminatoria mundialista, ¿qué expectativas consideras que nos dejó el partido contra los boricos? Yo creo que más que nos haya dejado expectativas, nos ha dejado penas, nos ha dejado preocupaciones, nos ha dejado un desconsuelo y cada vez la luz se aleja más en ese túnel porque Cuba, seguramente ha analizado ya este partido y no es porque Cuba sea una gran selección sino porque Guatemala cada vez se complica más con selecciones de menor envergadura y regularmente sacamos cualquier tipo de pretextos, cualquier tipo de excusas y no se ve reflejado una idea de juego, no se ve reflejado un sistema de juego, no tenemos una columna vertebral en la selección de Guatemala, no tenemos un modelo de juego, ya lo advertía Javier Castellanos y Betancur con pases largos, juego directo, cuando en otras ocasiones hemos abundado en una especie de tiki-taka, juego combinativo que tampoco Guatemala le ha sabido sacar provecho y seguimos teniendo dudas donde más ha sido nuestro talón de Aquiles que es en la zona ofensiva, no poder generar juego ante una inoperante selección de Puerto Rico es lo que realmente a Marín y a Toro lo deben tener sumamente preocupado porque si ni a Puerto Rico le podemos votar ese cerrojo defensivo, imagínese usted con selecciones de mayor envergadura. ¿Cómo logramos juego de conjuntos si cada día juegan elementos distintos? Es contradictorio doctor, es una paradoja. Es imposible, el juego de conjuntos se logra luego de muchos partidos, la automatización de movimientos, la comprensión dentro de la cancha, el si hago amago de que me voy es porque me quedo, si hago amago de que me quedo es porque me voy, para confundir al contrario, hacer el pase al vacío, hacer el pase en corto, etcétera, todo eso no se logra de la noche a la mañana y no se logra si cada día juegan jugadores distintos, eso es lo que tenemos que entender, por eso estamos hablando, estos partidos se desaprovechan si no los usamos para ir haciendo que juegue el equipo base, que juegue el equipo base y que vaya consolidándose, que vaya formándose, que vaya integrándose y que vaya de alguna manera, teniendo todo concatenado en sus movimientos, en su idea, etcétera, para que cuando llegue el momento de la eliminatoria, tengamos los resultados, el rendimiento adecuado y obviamente el resultado apetecido, en marzo tenemos que sacar los seis puntos, si en marzo no sacamos los seis puntos, despidámonos, porque pensar que vamos a ir después a los juegos de abril, abril es verdad, cuando ya tenemos que jugar con Curazao el último y con San Vicente el tercero, si vamos a ir ya en desventaja de puntos, probablemente con Curazao, que habrá ganado sus seis, entonces estamos fritos. Totalmente, doctor Burayes, pero lo que más me preocupa a mí y no es que me quite el sueño ni deje de comer, es que el técnico de la selección de Guatemala, Marven Amarini Villatoro, se ha mostrado poco autocrítico en el partido contra la selección de Puerto Rico, yo creo que Guatemala debe mejorar muchísimo y no es quedándose callado como se va a conseguir esto y no es siendo permisivo de que en la selección nacional de Guatemala se hagan las cosas como ellos quieran, porque a la larga el resultado y el reflejo del trabajo está a la vista de todos. Antes de cerrar este primer bloque de Guatefútbol Live, yo quiero hacerles a ustedes la cordial invitación para que, por favor, se unan a nuestro grupo de Telegram en guatefútbol.com, así nos puede encontrar, usted tiene Telegram, puede ingresar, coloca guatefútbol.com e inmediatamente usted podrá suscribirse y actualizarse también por esta vía de las últimas novedades del fútbol de Guatemala a través de guatefútbol.com, el portal del fútbol Chapin, ya lo sabe, en Telegram también usted nos puede encontrar, así que la invitación es cordial para que se una a nuestro grupo de Telegram. Así nosotros cerramos este primer segmento de Guatefútbol Live en su edición número 22. ¡Gracias! 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 Continuamos en guatefútbol.com analizamos los temas más candentes del fútbol de Guatemala durante la última semana y vaya si fueron candentes los temas en esta semana porque la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala a través de su comisión de apelaciones ha dado a conocer la resolución después de que los jugadores Jorge Aparicio también Alejandro Miguel Galindo y Carlos El Culapa Mejía pues se realizara una apelación debido a que habían sido sancionados por dos años de suspensión de toda actividad del fútbol federado por cometer actos de indisciplina cuando estaban en la Selección Nacional de Guatemala esto fue en noviembre pasado el 11 de noviembre finalmente se conoció el castigo de dos años y ahora como lo adelantó guatefútbol.com ha sido reducida la sanción a apenas tres meses es decir en marzo ya podrán estar al servicio del club que los contrate porque Mejía y Galindo han sido dados de baja de comunicaciones mientras que Aparicio continuará en el elenco álbum doctor Muralles que podemos decir al respecto de este delicado pero importante tema que tanto ha afectado al fútbol de Guatemala a lo largo de la historia Bueno no me sorprende el hecho de que se haya hecho una reducción al castigo no me sorprende porque es lo habitual que pasa en Guatemala cuando hay apelaciones y lo digo a nivel general puede ser que en un en un partido se expulse a un jugador y le imponen cuatro juegos de suspensión llega la apelación y se lo bajan a dos hablamos en algún programa anterior de que aquí sucedió un caso demostrado de amaño de partido en donde hubo una suspensión de por vida para un entrenador y al poco tiempo lo perdonaron y lo nombraron técnico de la selección nacional así las cosas entonces no nos extraña que se haya reducido el castigo para para estos jugadores ahora bien yo creo que todo se basa en que aunque uno puede atar cabos y saber qué fue lo que pasó lo que podríamos resumir es que se escaparon de la concentración se fueron a una fiesta luego regresaron el técnico dijo que no llegaron ebrios no llegaron alcoholizados el castigo era por haber abandonado la concentración y obviamente porque estando en una época de pandemia se pudo haber puesto en riesgo la salud del resto de compañeros así es que por eso se les excluyó en ese momento de la selección y luego vino el castigo pero todo mundo no fueron pocas las voces que dijeron que el castigo era desproporcionado en el sentido de que por haber abandonado una noche de la selección se les castigara dos años de toda actividad futbolística porque se les pudo haber puesto dos años o cinco años o de por vida de sacarlos de la selección pero al limitarle su participación con sus equipos entonces prácticamente también los estaban dejando sin trabajo y uno puede pensar ok ellos se lo buscaron pero era evidente de que de que el castigo si poníamos de un lado la falta y de otro lado el castigo había una desproporción y eso fue lo que consideró la comisión de apelaciones para reducirles de dos años a tres meses y eso los deja ya con oportunidad de volver a jugar cuando se cumpla el plazo así es que a mí no me sorprende creo que se deben revisar los reglamentos se deben revisar bien para poner los los castigos adecuados para cada una de las faltas y si estamos ya en el consenso de que el castigo sea el adecuado no cambiarse de allí pero si vamos a poner una agresión en el terreno de juego son seis partidos y después decimos ay no es mucho mejor bajémosle al jugador pobrecito dejémoslo en uno dejémosle en dos entonces ahí es donde comenzamos a fallar nosotros mismos cuando no se cumplen las leyes pero las leyes para cumplirse primero tienen que estar bien hechas y en este caso es importante es imprescindible que se revisen bien los reglamentos y que de ahí en adelante si están bien hechos los reglamentos si los castigos son los adecuados no bajarse de ahí pase lo que pase y sea quien sea el infractor pero mientras continuemos con reglamentos que dicen una cosa pero que está fuera de contexto obviamente las apelaciones serán las que seguirán ganando doctor a ver si quizá yo le comprendí pero ellos podrán volver a jugar en la selección nacional de Guatemala es decir tendrían que volver a jugar pero aquí hay una cuestión importante a Marini los votó de la selección entonces entonces yo debo suponer yo debo suponer que no lo llamará mientras a Marini sea el técnico de la selección no debe llamarlos es lo que yo debo pensar lo que yo creo en el caso por ejemplo del club comunicaciones fue evidente que ellos han de haber tomado como jugadores probablemente ya reiteradamente dentro del club eso no se puede saber porque son cosas internas Calderón y Galindo las estaban fallando y entonces Calderón fue marginado y Galindo pues ya estaba estaba sancionado y después fue el primero que avisaron de que estaba afuera entonces se curaron en salud al decir bueno si esto nos dan problemas van para afuera y que ya Cobán mire que pasa con Calderón a veces lo logran lo logran que no vaya a fiestas y en el caso de de Galindo pues el equipo que lo contrate porque es un buen jugador hay que decirlo es un buen jugador pero si el equipo que lo contrata ya sabe que tiene esos antecedentes entonces tiene que tener la la visión de decirle hablarle pedirle que colabore que sea profesional y dejarlo escrito en el contrato si haces esto y esto y esto te pasa esto y esto y esto para que después no vengan después con demandas o ese tipo de cosas que también suele suceder así es que yo opino yo creo que mientras Amarini Villatoro esté al mando de la selección no debiera llamarlos a pesar de que tenemos recurso humano limitado y a pesar de que los tres son buenos jugadores pero si Amarini los votó de la selección no los puede no los puede llamar de regreso sería contradictorio bueno porque a mí me llama poderosamente la atención como la comisión disciplinaria dictaminó dos años y como se fue al otro extremo la comisión de apelaciones dejando únicamente en tres meses y siendo congruentes o al menos bajo mi forma de pensar marginándolos es decir les redujo la sanción de la selección y también de los equipos y justamente recordaba cuando Carlos Ruiz Denis Chen y creo que fue César Alegría el otro fueron sancionados por empujar al árbitro creo que el pescado le pegó una patada al juez en un partido de la selección de Guatemala no contra Canadá en Winnipeg en los Juegos Panamericanos Panamericanos de Winnipeg y Walter Clavería el técnico también fue sancionado también fue sancionado pero quería recordarlo porque fue un año el castigo y finalmente la reducción fue de seis meses es decir hay cierta congruencia de un año bueno se la rebajan el 50% pero en este caso imagínense ustedes de 24 meses pasaron únicamente a tres meses es decir o alguien no hizo bien su trabajo la comisión disciplinaria o algo totalmente del otro extremo vio la comisión de apelaciones o algunos intereses como ya sabemos en el fútbol de Guatemala a veces el problema el problema aquí es el siguiente y es que en todas las elecciones los muchachos se escapan entonces es un secreto a vos es muy muy real el tema es ese y la otra cuestión digamos que que podría jugar aunque parece que el club no se metió en el asunto el club comunicaciones no se metió en el asunto de la apelación habla bien del club que fueron ellos los que los denunciaron a los jugadores no fue que la federación no fue que la selección no fue que a Marini no fue que les llevaron el chisme no fue el club el que los denunció entonces el club de alguna manera ahora se ve beneficiado si puede si puede echar mano de ellos otra vez si es que así lo desea pero repito el tema está con los reglamentos que están desproporcionadamente hechos es decir un jugador comete un acto de indisciplina en un equipo lo sacan del equipo y si la cometen a la selección lo sacan de la selección pero porque tenían que castigarlos fuera de todo el fútbol nacional ahí está el problema ese tipo de castigos que no deben haber bueno hay que advertir también doctor de que este reglamento fue el anterior que estaba bajo la que se había hecho bajo la administración de Oscar Arroyo Arzú fue derogado y ha sido recientemente las nuevas autoridades quienes han impuesto el nuevo reglamento de selecciones nacionales y son estas las consecuencias así que hay que hay que trabajar mucho en eso y hay que buscar la mejora continua pero no puede quedar el fútbol de Guatemala cada vez pierde más credibilidad al quedar mal parado con este tipo de shows porque a la larga termina siendo eso un show les dan dos años y todo el mundo se rasga las vestiduras y después se les dan tres meses de igual manera nadie nadie queda conforme porque no lo consideran justo pero vamos a cambiar de tema ojalá los tres jugadores mencionados más Calderón que estaba fuera de la selección obviamente hayan aprendido la lección y que los que sean convocados en el futuro también sepan que hay un antecedente y que les puede pasar a ellos así es que ojalá que esto sirva por lo menos de un precedente más allá de que si el castigo es pequeño o grande no importa ojalá el precedente sirva de algo eso es suficiente así es y bueno hablando de altas y bajas algunos llegan como buenos jugadores a una institución se van como malos y así continúa el círculo Javier con estos múltiples cambios que ha tenido este campeonato en el ínterin de la apertura con el clausura de todas las contrataciones movimientos altas y bajas Calderón por ejemplo llega a Cobán Vladimir Díaz se fue de comunicaciones y ya recaló en Cobán Imperial entre otras ¿cuál contratación te ha llamado más la atención y por qué en este ínterin de temporada? Bueno en estos últimos días me ha llamado mucho la atención el regreso de Luis Tatuaca a Guatemala en alguna creo que nadie nos lo esperábamos en cierta parte pero él dijo que fue por problemas familiares o por cuestiones familiares y todos sabemos que lo más pronto que le ha pasado a su familia es el nacimiento de su hija entonces intuyo que fue por eso su retorno a Guatemala y fichó por Iztapa otra contratación que también me llamó la atención y que también es de Iztapa es la de Danilo Guerra el delantero sin duda alguna está buscando recuperar su nivel que le vimos hace algunos años en municipal e intentar hacerlo con los peces a ver qué tal le va teniendo en cuenta que va a tener la competencia o jugar junto a Camiani nuevamente como lo hizo hace algunos años con los rojos los cremas también han estado con bastante movimiento en estos últimos días ya lo dijiste dieron de baja José Calderón y Vladimir Díaz que se fueron a Cobán también en cierta parte no se esperaba pero contrataron a dos extranjeros al hondureño Junior Lacayo y al costarricense Alexander Robinson bueno así la primera la admiramos qué bien qué buenas contrataciones pero ya estudiando cada uno de los jugadores sorprende que son dos que no han tenido participación en sus últimos equipos por ejemplo Junior Lacayo era propiedad de Olimpia pero este fue cedido a Lobos donde a puras penas jugó anotó un gol en tres partidos y tiene ocho goles en tres temporadas entonces son números la verdad pobres para un equipo grande como comunicaciones que necesita un goleador Alexander Robinson lo recordamos por su paso en antigua fue campeón ya sabemos que quedó suspendido por dar positivo en una prueba antidoping pero en las últimas temporadas en Zapriza no ha tenido participación constante había sido un habitual suplente y una muestra de ellos que a puras penas sumó más de 500 minutos en la última temporada entonces esperemos a ver qué tal le van a los cremas con estas contrataciones pero ya en global con todas las contrataciones a mí sin duda me sigue llamando la atención la del uruguayo Egidio Areva Los Ríos es cierto que es un veterano ya con casi 40 años está en una liga de ascenso en su país pero no es común que vengan jugadores de ese currículum a Guatemala y menos en un equipo de las condiciones de Zacachispas que aparte que es un equipo que está luchando por mantener la categoría tampoco ha mostrado un equilibrio financiero entonces por el momento la del uruguayo es la que más me ha llamado la atención Doctora ¿a usted le llama la atención algún movimiento? sí, eso te iba a decir lo que más me llama la atención es el regreso de Moscoso a los cremas ¿cómo es posible que un jugador que hace 15 días se metió la mano a la bolsa para pagar la cláusula de rescisión y quedar completamente libre y anunciar con bombos y platillos de que se quedaba con Cobán y ahora regresa a comunicaciones es decir francamente no lo entiendo debo decir algo sí yo sé que Moscoso tiene muy buena prensa sí tiene muy buena prensa pero yo no creo que él sea superior a Freddy Pérez comparto plenamente si los cremas quieren liberar esa casilla de extranjero para tener otras opciones más en otras posiciones me parece magnífico pero creo que Moscoso a pesar de que esté en la selección o lo que sea tiene que pelearle el puesto a Freddy Pérez porque Freddy Pérez ha mostrado que tiene tanta o más capacidad que él y además cuando cuando estuvo el tema de Calderón enfrente de ellos el que se la aguantó fue Freddy Pérez mientras Moscoso se fue entonces me llama la atención lo de Moscoso y creo que Tapia lo va a tener difícil quizás deberá alternarlos en algunos partidos y ver quién le saca mejor la tarea y quedarse con él de fijo pero de momento creo que lleva ventaja Freddy Pérez y sigo sin entender si Moscoso regresa a los cremas para qué pagó su cláusula de rescisión que alguien me explique bueno como se dice el buen Chapin yo creo que amagó con el pitate del muerto además yo comparto plenamente la opinión del doctor Muray sino porque nos habíamos puesto de acuerdo sino porque les voy a hacer un recuento Freddy Pérez estuvo con Willy Coito estuvo con Iván Franco Sopeño ha estado con Mauricio Tapia y algo ha tenido Pérez para que estos entrenadores lo prefieran tener de portero no titular de portero alternativo y también ha estado porque alguien dirá no pero es que por los presidentes que tal presidente lo quiere o le salpica que se yo estuvo con el señor Portilla estuvo Freddy Pérez y también estuvo con el señor Juan Leónel García y también hay que advertir que cuando Pérez llegó a comunicaciones Pérez llegó precedido del juventud de Escuintleca donde había tenido buenas participaciones o sea la misma efervescencia que ahora tiene el señor Moscoso a quien no le resto ningún mérito ya será en el campo donde él tendrá que validar sus credenciales aparentemente y sus bonos que ha ganado ahora con Siquí Nala y con Cobán Imperial y siempre hablando de comunicaciones Jonathan Tamayac la sombra de los cremas estás muy pendiente de comunicaciones es una de las fuentes que seguís muchos aficionados de los salvos pensaban de que habría un cambio de entrenador hay que advertir que Tapia arrancó en mayo del 2019 y desde entonces ni torneos amistosos ni torneos internacionales ni torneos de liga le ha llevado el mago a comunicaciones ¿qué opinas de la continuidad de Mauricio Antonio Tapia al frente de comunicaciones? Bueno definitivamente la continuidad pues no es nada buena para para el equipo de comunicaciones ya todos sabemos de la la grandeza del equipo creo y por lo tanto ya son seis años o van para seis años de no estar sin títulos entonces yo creo que esa es una de las prioridades y yo creo que ya lo había mencionado yo en otras transmisiones de que el entrenador desde que llegó sabía la obligación que era llegar al banquillo de comunicaciones pero desde que asumió como técnico para la presente fecha no se han visto ni títulos nacionales y mucho menos internacionales lástima porque yo creo de que el campeonato que hubiera podido ser el de comunicaciones fue el que se canceló el clausura dos mil veinte pero bueno el hubiera no existe así que pues ni modo dice que Tapia continuará al frente de comunicaciones y pues sí los aficionados desde el momento que se dio el pitazo final donde el equipo Crema quedó eliminado pues los aficionados se comenzaron a manifestar y bueno eso o han sido de oído sobre la directiva o simplemente pues siguen confiando en la capacidad de Mauricio Tapia pero de momento y a como yo lo percibo y lo visualizo es de que con las contrataciones que están haciendo los cremas no creo que vayan a llegar pues tampoco muy lejos ojalá de que por lo menos puedan mejorar la actuación que tuvieron porque equipos como comunicaciones están obligados siempre a llegar a instancias finales y a levantar títulos no a llegar a semifinales ni a cuartos te la voy a poner más directa yo lo te lo pongo para los cremas para un equipo como los cremas o como municipales quedar segundos es fracaso quedar segundos es fracaso es más ganar títulos tienen que ganarla es más ganar títulos y de mala forma a la segunda o tercera fecha ya ha habido precedentes de entrenadores que han dejado su puesto tanto en comunicaciones como en municipal o sea en los equipos grandes por la diferencia económica que tienen hay que ganar gustar y si es posible también golear además de ganar títulos pero te voy a hacer una pregunta directa Jonathan Juan Leónel García dijo en waterfootball.com el presidente de comunicaciones que la continuidad de Tapia no estaba en juego porque su contrato vence hasta junio hipotéticamente como lo has dicho si hubiera vencido su contrato para este certamen comunicaciones le habría renovado al mago para continuar al frente de comunicaciones como lo ves bueno yo yo consideraría que no 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 hubiera sido renovado muy bien algo que agregar señor Javier Pineda yo diría que si lo hubieran renovado ya que anda con la camisa la blanca muy bien hay opiniones todos sabemos la razón la respetamos el problema el problema aquí es que el dueño del equipo está muy lejos vean Miami está dos horas en avión pero el señor se mantiene ocupado viendo sus negocios que tiene por toda América no anda en cosas más importantes no anda preocupado por el club comunicaciones entonces él delega y seguramente le informarán de vez en cuando le pasará algún reporte pasó esto 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 y como lo hacía con Pedro Portilla antes y lo hará con Juan García ahora pues dirá y usted que piensa que hay que hacer pues sigamos adelante con lo que ya tenemos y vamos a hacerlo dele pues dele pero si él por ejemplo con alguien dos o tres amigos que sepan de fútbol se sentara en su oficina allá en 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 la Florida frente a la playa sintonizara con su satélite su receptor de satélite y pusiera la televisión su canal y pusiera el partido de comunicaciones y le preguntara a sus amigos que saben de fútbol les gusta cómo juega mi equipo le dirían a qué juega y la respuesta inicial sería cambiar al técnico pues a qué juegan entonces yo creo que el problema es ese que el dueño está lejos y cuando el gato no está los ratones hacen fiesta amor de lejos dicen por ahí así nosotros cerramos este segundo segmento de what the football live no sin antes hacerles la invitación para que ustedes se actualicen en cada momento a través de su celular descargue la nueva aplicación de what the football punto com disponible en ios y android está realmente interesante con toda la frescura de las noticias del portal del fútbol chapín desde el 2004 además con la base de datos más completa del fútbol guatemalteco y lo mejor para usted puede seguir minuto a minuto las incidencias de los partidos de la liga nacional y de la selección nacional de guatemala a través de la aplicación de what the football punto com ya lo sabe está disponible en ios y android así que usted inmediatamente por favor descargue nuestra aplicación haremos un corte pero enseguida continuamos con las semifinales del torneo de apertura de la liga nacional y y ¡Suscríbete al canal! En el torneo de apertura de la Liga Nacional ya se han jugado los partidos de ida. Recordar que esta instancia había estado aplazada por la selección nacional de Guatemala frente a la escuadra de Puerto Rico. Acá estamos con Javier Pineda, el doctor Muralles y Jonathan Tamayaca analizando qué ha sucedido en estos partidos que se han disputado el día jueves. Javier Eduardo Pineda, quizá pocos daban a Guastatoya y al Xelajú Mario Camposeco en la instancia de semifinales. ¿Qué podemos analizar de este partido que ha tenido al técnico debutante Antonio Morales y Willy Coito en el estadio David Cordonichos con un 1 a 1 en la ida? Un resultado bastante cerrado, pero a mi punto de vista no es reflejo de lo que se vio dentro del campo. Sin duda, Xelajú comenzó bien el compromiso presionando y tuvo sus resultados anotando un buen tempranero por medio de Israel Silva. Pero luego de eso se tiraron todos para atrás, prácticamente se colgaron del travesaño, apostaron a los contragolpes que casi nunca llegaron, pero tuvieron la virtud de cerrar los espacios de Guastatoya. Además de tener como figura su portero David Monsalve, que mínimo tocó unos cuatro disparos que eran claros de golpe. Entonces creo que fueron una de las cosas por las que los chivos lograron sacar ese empate a un gol de la cancha de Guastatoya. Por otro lado, el conjunto pecho amarillo se vio sorprendido por ese gol tempranero. Se falló en la marca y por eso Israel Silva llegó con facilidad a cabecear dentro del área chica. Luego de la anotación se fueron todos por adelante, trataron de buscar el tanto del empate y así comenzó la remontada, pero no le vi mayores variantes en ofensiva. Siempre sus ataques se limitaron a ir por las bandas, desbordar y tratar de buscar en centros a Luis Ángel Landín. Hasta que una jugada diferente llegó en la segunda parte, Marvin Ceballos hizo el trazo al otro lado, donde Jorge Vargas lo cabeceó y venció a Monsalve. Pero luego el equipo guastatoyano no le vi muchas variantes, no pudo descifrar ese muro defensivo que plantó el cuadro de Xela. Y ahora creo que va con una, no creo, va con una desventaja el partido de vuelta del domingo en Quetzaltenango. Tendrá que ganar o empatar por más de dos goles para conseguir el pase a la final. Javier, antes de concluir con tu intervención respecto a este tema, ¿no te quedó quizá el sabor de boca que Xelajú pudo haber hecho más? Principalmente por lo mostrado en los primeros minutos y ante un guastatoyano que estaba desparramado en ofensiva. Sí, pero su apuesta, para mí, Xela, el empate fue ganancia, perder podemos hacer ganancia. Entonces, anotaron el gol y dijeron, bueno, vamos a defender. Si mucho, vamos a empatar o vamos a perder. Esas se dan dos cosas. Una, que básicamente voy por el empate, no voy pensando en ganar. Y luego, cuando vas ganando, te da miedo ir ganando. Eso sucede muchas veces. Pudo haber pasado algo de eso en el equipo de Xela. Antes de la media hora... Seguro que se lo sorprendió a ellos. Sí, antes de la media hora hay que advertirte que Xela jugaba como que era el minuto 85, es decir, colgado del travesaño. Y también hay que decir que no estuvo para nada a la altura el arbitraje del señor Luis Escobar. Dejemos el calor del progreso y quizá un poco más templado el clima en Antigua Guatemala, que por cierto, en el estadio pensativo ya trabajan para colocar las torres del alumbrado eléctrico para que la Antigua pueda jugar los partidos internacionales siempre y cuando llene los estándares que solicita la CONCACAF. Y en ese orden de ideas, Jonathan, ¿será que Antigua GFC logró tener un buen negocio contra Municipal? ¿O Municipal se lleva una considerable ventaja tras ese 1-1 en el pensativo? Mira, no es de que haya sido un buen negocio el empate 1-1 porque no fue así y pues tampoco no es una amplia ventaja que Municipal la tuviera. Yo creo que la serie y el empate 1-1 se mantiene abierto, eso sí. El más perjudicado pues es Antigua y el más beneficiado es Municipal, pero no tanto por el resultado sino porque van a cerrar como local, están mejor posicionados en la tabla y esto puede influir para que el Junto Escarlata avance. Yo destaco de Antigua el buen trato de la pelota, sobre todo en el contragolpe, en el que complicaron en tres, dos ocasiones claras, pero claras de gol, en donde salvó Rafael García y si quedaron, o mejor dicho, si permitió solo un gol es precisamente porque también el guardameta pues estuvo atento al resto de las jugadas. Por el lado municipal, pues es cierto, yo creo que fue el que más dominó el partido, pero ni Anderson Pereira, ni José Carlos Martínez, ni Ramiro Roca pudieron anotarle a Víctor Ayala en las ocasiones que crearon. Y es que a la hora de defender parece que el equipo de Municipal pues sigue mostrando por ahí debilidades. Prueba de ellos de que en el error que cometió Manuel López fue donde cayó el gol de Antigua. Y sin mencionar que en el segundo tiempo José Rosales perdió otra pelota y precisamente de esa jugada salen dos intervenciones que tapó bien Rafael García. Así que pues yo creo que el empate de 1-1 deja con más ventaja, con un poco de ventaja municipal, en el caso de Antigua que solo le va a servir ganar o incluso pues empatar con dos o tres o cuatro goles o más. Bueno, la pregunta más difícil tras disputar estos partidos de ida de las semifinales para el doctor Guráez. Doctor, ¿quiénes parten como favoritos después de estos partidos? Los equipos locales, es obvio, van a jugar en casa, pueden darse el lujo de empatar 0-0 o empatar 1-1 y estarán del otro lado. Y ese otro lado es la final del campeonato. Así es que parten como favoritos, obviamente municipal, y Xelajú, Mario Camposeco. Ahora bien, por lo que se vio en los partidos de ida, ya lo mencionó Javier hace un momento, futbolísticamente Guastatoya fue superior a Xelajú, un equipo que hizo algunas jugadas importantes en el inicio, se puso en ventaja, pero luego ellos mismos se borraron de la cancha y les cedieron total iniciativa al equipo de Guastatoya, que ciertamente tuvo dificultades, pero también hay que tomar nota de lo siguiente, no es fácil construir contra un equipo al que le basta destruir. Entonces, si Xelajú va a jugar el partido de vuelta completamente a la defensiva, pensando en el 0-0, en el 1-1, puede tener una sorpresa importante frente al equipo de Guastatoya, porque el equipo de Guastatoya tiene jugadores que tienen capacidad, que tienen calidad y que tienen experiencia. Así es que, repito, por el resultado del partido de ida y por jugar como local, Xelajú puede partir como favorito, pero a mí me parece que en la balanza, futbolísticamente, Guastatoya es un poco mejor, por lo que habrá que esperar lo que suceda en ese partido. Del otro, Municipal contra Antigua. Obviamente, Municipal jugando en su casa, en el estadio del Trébol, y además, con la ventaja de poder empatar 0-0 o empatar 1-1, para poder avanzar a la final, lógicamente parte como favorito. En este caso, hay que decir que Municipal, obviamente, es un plantel que tiene figuras, que tiene individualidades, que pueden marcar diferencia, tal y como sucedió en el partido de ida, en donde un solo jugador, que fue Alejandro Díaz, desbarató a toda la defensa de Antigua para convertir el gol del empate. El equipo de Antigua está conformado por jugadores, yo creo que tienen mucha capacidad también, que de alguna manera están amalgamados y que están bien dirigidos, y que pueden también hacer una buena presentación en el Trébol, pero atención, tienen que ganar. Hemos hablado, a lo largo del torneo, por ejemplo, de que Municipal tuvo dos figuras, que fueron Roca por un lado y García por el otro. En el caso específico del partido de ida, Municipal tuvo dos figuras, Alejandro Díaz, que jugó unos pocos minutos, pero le bastaron para hacer el gol, que ahora mismo estamos viendo, y el portero. Ya lo decía, lo decía Jonathan, Víctor Rafael García otra vez fue figura de Municipal. Si me preguntan cuántas atajadas de mérito hizo Víctor Ayala, ninguna. ¿Cuántas atajadas de mérito hizo Víctor Rafael García? Fueron por lo menos tres o cuatro. Y entonces, eso nos marca de nuevo a un guardameta que es figura, lo que significa que la defensiva no es buena. Ahí es donde puede aprovechar el equipo de Antiguo. De cualquier manera, repito, Municipal, por su condición de local, puede partir de favorito. Así es que podríamos estar a las puertas de una final entre Municipal y Chalajumano Camposeco, pero hay que esperar. Esto es fútbol. Hay que esperar. Hablando de la defensa de Municipal, ayer le tocó una escena algo peculiar. José Luis, el condado de bronca entre Manuel López y Carlos Gallardo. ¿Qué lectura le das a ese incidente entre ambos jugadores rojos? Y es algo muy complicado para Municipal, sobre todo por la instancia en la que está Municipal. El camerino de Municipal, por diversos factores, muchos de ellos innecesarios para el plantel como tal, ha estado dividido durante años. Hay gente que se dedica a dividir los camerinos, pero dentro del equipo Gallardo, un jugador de experiencia, el propio Manuel López, no pueden darse este tipo de lujos, de pecar de esta manera tan inocente, dejarse llevar. Como lo decía bien Jonathan, no fue un mal negocio para Municipal el empate uno a uno. El error que cometió López le puede pasar a cualquiera, y son gajes del oficio. Habrá que ver cuál fue la discusión, porque imagínense ustedes que fue escuchando el pitazo final del árbitro, de acuerdo a las cámaras de waterfutbol.com, se escucha el pitazo y vas con todo. Pitazo y maripón, yo no me toco. Sí, pitazo y maripón, va con todo. Y algo que es bien importante, yo sí lo destaco, es que el patojo de León, Luis de León, ni tan patojo, estuvo atento, ¿verdad? Porque si él no agarra a López, y Anderson Pereira también, yo comenté lo sé yo. Y Anderson Pereira, pero me llamó la atención algo, que el capitán de Municipal solo se les quedó viendo. El capitán de Municipal es José Mario Rosales, y acá es cuando decimos que hoy en día es un líder que saque la voz, que saque el pecho, y que lime estas asperezas. Ojalá que Sebastián Bini pueda llamarlos a la cordura a los dos, porque, repito, están jugándose una semifinal de ida. Hay gente que desnaturaliza el fútbol, que trae viejas costumbres sudamericanas. No, que este es el fútbol, y que aquí, que allá. Pero no, es mentira. Son a 160 latidos por minuto. No, 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 no. Eso es desnaturalizar el fútbol, ¿verdad? Eso es como de... Yo quiero mencionar algo, y es que podemos hablar de camarino roto, o podemos hablar de rencías internas, o podemos hablar de cualquier cosa. Lo que se dio no debió darse, pero, atención, no fueron los únicos que perdieron la cabeza. En los últimos minutos del partido, Víctor Rafael García le dio un cabezazo a un adversario. La pelota ya no estaba en juego, así es que no vamos a decir que era penalti. No, no, no. Nadie está hablando de que era penalti. Estamos hablando de que era expulsión para el guardameta. Si él tiene el partido detenido, y viene el rival, y le da un cabezazo, y el árbitro lo ve, porque lo ve, pero le faltaron pantalones. Él tenía que haberse ido expulsado. Entonces la pregunta es, ¿en dónde tiene la cabeza Víctor Rafael García? Él no sabe todo lo que sucedió para que dejara tirado a la alianza y venir para acá. Y él estuvo a punto de dejar a su equipo tirado, mínimo para el juego de vuelta a la semifinal. Entonces estamos hablando de que así como Gallardo, así como López, perdieron la cabeza queriéndose dar de golpes en la gramía del pensativo cuando el partido terminó, también Víctor Rafael García debe tener sangre fría. No puede cometerlo. El error que cometió, porque fue figura en el partido, pero en el último minuto, de haber habido un árbitro con capacidad y repito, con pantalones, él tendría que haberse ido expulsado. El arbitraje, sobre todo, doctor Murales, en estas instancias ha dejado mucho, mucho, mucho por desear. Situación quizá no similar, pero paralela fue la que tuvo Pablo Mingorance en el partido entre Guastatua y Xelajú. se cansó de pegar Mingorance y parece que tenía licencia para golpear, para agredir. El árbitro no lo ha molestado. Lo ha tenido durante años en el fútbol de Guatemala. No sabemos por qué es, no sabemos a quién gobernece. Tiene buena prensa también, tiene buena prensa, es amigo de toda la prensa. Siempre el jugador del partido Mingorance. Sí, pero este tipo de situaciones y tampoco... Esa es la cosa que recordaste. Brasil 7, perdón, Brasil 7 no. Alemania 7, Brasil 1, jugador del partido, Messi. Es lo mismo, señores. Sí, no. Pero, pero realmente esto deja muchas veces en evidencia el arbitraje y los secretos a voces que hay muchos intereses mezquinos en el arbitraje pues han quedado en evidencia al menos en esta serie de semifinal. Esperamos que en los partidos de vuelta pues los árbitros no sean protagonistas. Brian, vamos a ver cómo les va. Ojalá. Bueno, como siempre es un gusto. Mario Escobar está guardado para la final final, probablemente. Muy seguramente. Hemos dicho que Escobar es uno de los mejores árbitros del país en los últimos años. Más allá de que no le ha ido tan bien en algunos partidos internacionales, pero sabemos que también las directrices de los comisarios de estos partidos quizás sean sean otros pero ojalá que Escobar para la final va a estar en Qatar en el Mundial de Chile. Ah, entonces descartemos por hecho. Es cierto, es verdad. Es cierto, si eso ya es la próxima semana. Sí, el 2 al 10. Entonces, ya está. Ahí veremos, ojalá que no nos sorprendan con algún novato. Sí. Puerta abierta para Walter López seguramente entonces. Pero Walter va en este partido. Y seguramente va a estar en la vuelta. Bueno, como siempre es un gusto compartir con ustedes antes de despedirnos y hacerles la cordial imitación por favor en la red de Telegram puede unirse a nuestro grupo es guatefutbol.com ahí nos encuentra en Telegram para que usted por favor esté actualizado también por esta vía de las noticias más importantes del fútbol de Guatemala de primera mano tendrá la información una sea recuerde si usted es usuario de Telegram puede ingresar guatefutbol.com y ahí le aparecerá para que usted se suscriba y le lleguen las noticias más importantes del fútbol de Guatemala. Javier Pineda qué gusto compartir contigo en esta edición número 22 del Guatefutbol Live. Un gusto Luis un gusto doctor un gusto Jonathan igual seguidores muchas gracias por acompañarnos una vez más. Yora Tatamayac qué gusto compartir contigo. Muchas gracias Luis y desde ya desearles una buena tarde noche y por supuesto un buen fin de semana. Doctor Carlos Muralles como siempre es un gusto compartir con usted estos temas tan importantes del fútbol nacional. gracias Luis y también un agradecimiento a todos aquellos que nos han visto a través de las distintas compañías de cable en todo el territorio nacional y muchas gracias los invitamos también para que vayan a guatefutbol.com el portal del fútbol chapín y también para que visiten nuestro canal de YouTube y puedan ver nuestros videos los resúmenes de partidos las entrevistas este mismo programa y por favor denos un like nos va a servir de mucho para que podamos seguir creciendo y seguir compartiendo con ustedes más programas como este muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias doctor muchas gracias así que agradecer a quienes nos siguen a través de TV Globo en Quetzaltenango muchas gracias a quienes nos siguen por esa señal también estamos en Canal 7 en Suchitepeque y en Sololá nos puede seguir a través de la señal de Maxi Cable y el canal Maya Visión en Petén y Zacapa pero lo más importante recuerde actualizarse siempre del portal del fútbol chapín nosotros nos despedimos pero lo esperamos en la próxima semana y invitamos a estar en sintonía de guatefutbol.com porque tendremos todos los detalles de la semifinal de vuelta del campeonato de apertura de la liga nacional saludos 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 Gracias por ver el video.